Ahí está anunciando la privatización del verano Cargas. ¿Lo sabían esto ayer ustedes? No, no lo sabíamos, pero no tenemos nosotros representación sindical en ese sector específico. De todas maneras, que vuelva la intervención inútil del Estado cuanto antes, antes que esta gente termine de rematar todo al mejor postor, como están haciendo. Gracias, Rodolfo. Nosotros los agradecidos. Gracias. ¿Qué está anunciando, Pablo? A ver, Cata, nos quedamos acá un minutito. Es parte de la ley base, lo explicaba recién Adorni, de lo que se aprobó, y bueno, dicen, estamos procediendo, es la primera empresa que procedemos a privatizar. En este caso es esta empresa ferroviaria, Belgrano Cargas, que según lo que habían anunciado, no iban a aceptar preguntas, porque claramente es una bomba, porque uno también se preguntaba, todo esto que mi ley dijo en campaña, de todo lo que se pueda, se va a privatizar, y que después mucho de eso quedó fuera de la ley base, como por ejemplo la empresa de televisión pública, Radio Nacional, entonces eso quedó afuera, pero los trenes habían quedado adentro, bueno, están avanzando con este paso. El que está hablando ahora es Diego Cháer, que es el nuevo titular de las empresas públicas, que surgió a partir de la aprobación de la ley bases, y lo que dice justamente, bueno, es, nosotros tenemos la delegación de facultades para avanzar en este tipo de privatizaciones, y detectaron que esta es la primera por determinados criterios técnicos que dicen que no tenía sentido seguir manteniéndolo en la órbita. A ver, escuchémoslo un minutito a Cháer, a ver qué dice. ...de locomotoras que permitirá incentivar la competencia, que incluya a sus respectivos conductores, dos concesiones de vagones, y dos concesiones de talleres que incluyan a los empleados asociados. De esta manera, todas las vías quedarán concesionadas en el sector privado, permitiendo con este modelo, triplicar el volumen de carga transportada, ya que se incrementará la cantidad de trenes y sus frecuencias. El esquema propuesto es de concesión de infraestructura de acceso abierto, es decir, que el concesionario de la misma tendrá la obligación de permitir el paso a todos los operadores que quieran transportar carga por esas vías. Bueno, a ver, lo voy a saludar al pollo sobrero, que es, obviamente, del sector pollo. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Facundo? Buen día. ¿Cómo te va? Bien. ¿Qué mirada tenés? Acaba de anunciar la privatización del Belgrano Cargas. ¿Me explicás primero qué es el Belgrano Cargas? El Belgrano Cargas es una concesión que era compartida entre la Unión Ferroviaria y algunos sectores privados que van por 16 provincias, principalmente del centro y norte del país. Bueno, es una concesión de carga de las cuatro que tenemos. Es una empresa que es muy rentable, aparte, ¿no? Usted... Es una empresa muy rentable. Perdón, es una empresa... Muy rentable. O sea, no pierde plata, Belgrano Cargas. No, qué va a perder. No, a ver. Las privatizaciones o concesiones... Primero, una cosa es concesión y otra cosa es privatización. Concesiones lo hacen, ¿sabes por qué? Porque el Estado sigue siendo el dueño, entonces todo lo que es la reparación de vías, lo que es complicado, que es muy pesado, lo termina siendo el Estado. Es decir, la concesión es algo así como el nene bobo, y con perdón del ejemplo, ¿no? Es decir, uno tiene que pagar todo, terciariza la concesión del ferrocarril, ponen a un tercero, que lo único que hace es recaudar, mientras que el Estado es ganante de que funcione el sistema. ¿Esto por qué tiene que ver? Tiene que ver porque el año pasado, en la carga, hubo 435 descarrilos en un año. Que obviamente de todo se tuvo que hacer cargo el Estado, ¿no? Obviamente. Claro. ¿Y van a hacer algo? ¿Cómo lo va a tomar el sector? A ver, la única seccional que está en contra de las privatizaciones es la mía, la seccional AEDO. Los dirigentes gremiales están queriendo hacer lo mismo que hizo Pedraza, que es ser parte del negocio. Por eso no dicen nada, por eso se callan la boca. Y cuando se privatizan en los 90 los ferrocarriles, Pedraza queda a cargo del regrano Cargas, con un subsidio de 500 millones de dólares. Hay que ver cuál fue el arreglo que llegó la Unión Ferroviaria, que vos sabés que Pedraza es un dirigente muy cercano al mileísmo, que, bueno, viene hablando en forma secreta con los empresarios hace un tiempo. No, de la Unión Ferroviaria y de la Unión Nacional no esperen nada. Y nosotros ahora tenemos asamblea el día... Vamos a decirlo, convocamos el martes o el lunes por el tema del paro del 30. Y ahí vamos a sacar una postura que va a estar en contra de lo que es concesión y privatizaciones. Ya lo venimos planteando hace rato. Pollo, para la gente... Pablo Vinocur te saluda. Para la gente que lo entienda, o sea, ¿de qué líneas estamos hablando en el concreto? Gracias, Pablo. Todo lo que está en el norte, Salta, Tucumán, Chaco... Todo lo que es el centro, el NOA y MREA... Por ahí son 16 provincias donde pasa y llega acá a Buenos Aires todo lo que es del grano Cargas. Es una empresa que es imposible que te dé pérdidas. Es una empresa que tiene que ganarse así o así porque es el medio de ferrocarril más importante que tenés y que te abarata mucho los costos. Lo que pasa es que, bueno, el NOA Cargas, como todas las empresas concesionadas de carga, se la maneja un grupo empresario y utilizan la carga como fete propio. Por eso muchas veces los pequeños y medianos agricultores, todos no pueden mandar sus cargas por trenes y las terminan mandando por camiones porque no te las reciben esas cargas. Oyo, Javier Díaz, esto no es... Porque el Belgrano Cargas va también a Rosario, en el puerto de Rosario, ¿no? Sí, obvio. Pero ahí está el NSA, ¿eh? Claro, está bien. Pero esto no es parte, digamos, de una estrategia, además de la privatización o licitación, lo que sea, para debilitar a Moyano? No, ¿por qué? ¿Cómo? No, 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 para nada. No lo veo así. ¿No lo ves así? Si quisieran debilitar a Moyano, lo que tienen que hacer es estatizar y poner todos los trenes de carga en todo el país como era antes. Claro, digo, pero bueno... No estamos hablando de eso. Bueno, pero digo, es un primer paso, tal vez, porque... No, 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 olvídate, no, no es... ¿No? No, 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 es negocio esto. Bueno. Esto es puro negocio. Pero todas las privatizaciones del ferrocarril o concesiones es negocio. No, no es una política de Estado. Mucho más, Javier, vos lo sabés. Sí. Este es un gobierno que vino a... Que plantea destruir al Estado, como está en sí. Entonces no va a utilizar ninguna empresa para mejorar el servicio. Pero digo, a ver, pensándolo como vos lo señalás, si vos privatizás, hay una empresa que va a requerir o a exigirle al gobierno, mire, denme una mano para poder, obviamente seguir operando y operando eficientemente. Yo necesito que también favorezcan a los trenes para transportar. Durante muchos años se ha denunciado que, obviamente, el sector de camioneros se ha apoderado de transporte de carga en desmedro de los trenes. Cuando es... Entonces, eso, Javier, creo que lo echarle una vez con vos. Eso es equivocado. Los únicos que destruyeron el sistema ferroviario fue nuestro propio gremio, Juan Pedraza, cuando hace el acuerdo con Menem, que deja a 100.000 compañeros en la calle. Ramal que para, Ramal que cierra, dijo Menem. Ramal que para, Ramal que cierra. Moyano lo que hizo fue aprovechar el momento. El verdadero responsable de la entrega del ferrocarril, se llama Pedraza, José Pedraza. Amaba, porque asesiva verdad.